¡Cachi de lobo! Las brillantes estrellas me guían. Vuelve en diez años y quizá tengas una oportunidad. Nadie escapa del polvo de estrellas. ¡A luchar! ¡Garra de los lobos de estrellas! ¡Esto no es nada! ¡Arrogante! ¡Huyo de los lobos de norte! ¡No es nada! ¡Fácil! ¡Garra de los lobos de norte! ¡Maldito! ¡Huyo de los lobos de norte! ¡Fácil! ¡Contempla el poder de la tierra! ¡Dispérsate por los cielos! ¡Revolución de estrellas! ¡No me hagas reír! ¡Maldito! ¡Garra! ¡Me las pagarás! ¡Huyo de los lobos de norte! ¡Maldito! ¡Desaparece! ¡Mécil! ¡Desaparece! ¡Knockout! ¡Ganador! ¡Tu inexperiencia te condenó! ¡Tus cinco sentidos experimentarán mi terror! ¡Nachi de lobo! ¡Las brillantes estrellas me guían! ¡Nadie escapa del polvo de estrellas! ¡A luchar! ¡Garra cruel! ¡Deslobo! ¡Esto no es nada! ¡Huyo de los lobos de norte! ¡Huyo de los lobos de norte! ¡Agovante! ¡Chif, chif, chif! ¡Sea! ¡Iliota! ¡Esto no es nada! ¡Arogante! ¡Contempla el poder del patriarca! ¡Disférsate por los cielos! ¡Revolución de estrellas! ¡No me hagas reír! ¡Maldito! ¡Desaparece! ¡Maldito! ¡Desaparece! ¡Disférsate! ¡No me hagas reír! ¡Desaparece! ¡Messi! ¡Augido normal! ¡Gracus de cero! ¡Hombrera cinturón y paper! ¡Irna rodillera cinturón y casco! ¡Knockout! ¡Ganador! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!